¡Majek! ¿Ratón? ¡Quieren acabar conmigo! ¡Cállate! ¡Eres culpable de asesinato! ¡Se han equivocado! ¡Soy inocente como un niño! ¿En qué trampa ha caído el ratón ahora? ¡Alto ratón! ¡Cierra la boca o te la cerraré yo! ¡Poco le queda a este! ¡Vamos a castigar a este asesino con todo el peso de Roma! ¡El asesino del prestamista Paulus! Gracias, señor Valle. ¡Sácame de esta jaula horrible! ¡Estoy herido! ¡Me acusan de asesinato a mí! ¡Que valoro la vida más que nada! ¡Claro que lo haces! Tranquilo, ya estás a salvo. ¡Gracias, señor Valle! ¡El verdadero asesino sigue suelto y mata a mis amigos! Tranquilo, cuéntame qué ha pasado, ratón. Estaba en las termas hablando de negocios cuando de pronto me abordó una legión. ¿No les dijiste que eras inocente? ¡No me hacían caso! ¡Me cargaron el muerto de Paulus Aurelius, el prestamista! Estaba destripado como un zardo. Tenía pelo rojo en la mano, pero no era el mío. Le había visto, pero cuando salí de los baños estaba vivito y coleando, bebiendo y formicando como siempre. Soy muchas cosas, pero no un asesino. No pasa nada, ratón. Yo te creo. Pero los romanos no creen a un pobre egipcio lisiado. Ten fe. Escóndete y espérame en los jardines del templo de Zeus. El auténtico asesino podría haber dejado pistas en las termas. ¡Disilvárez! ¡Edes, Lexon! ¡Ah! Sé que Sminteo no es el asesino, pero hay que encontrar al culpable. Los romanos han clausurado las termas. Tengo que buscar otra entrada. ¡Ah! 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 Así que aquí es donde lo asesinaron. El asesino dejó un mensaje. Todos pagarán por sus crímenes. Alguien está buscando justicia. Se llevaron el cuerpo. Tengo que encontrarlo. Pelo rojo, pero es de caballo. Quizás de una peluca. Por eso habrán acusado a Esminteo. Cuentas desperdigadas. Aquí se ha roto un collar. ¿Pelearía Paulus Aurelius con una mujer? ¿El broche de un vestido? ¿Será una mujer la asesina? En este estrígila y sangre podría ser el arma del crimen. ¿No? ¡Es que se ha roto un mussol tronco. ¡Suscríbete! O de Dios nosotra de nosso laker aываемas. Elas escritas te dec��. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Olor a muerto. Y algo más. ¿Perfume, tal vez? ¿Qué me puedes contar, Paulus Aurelius? Hay algo metido en su garganta. Una nota. Voy a limpiar Cirene de hedonistas. Mi siguiente tragedia caerá sobre el actor más célebre de Cirene. Metrobius. Y está firmado. Vesta. 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 ¿Qué te pasa con los que buscan el placer? Encontraré a ese actor antes de que el asesino vuelva a atacar. Fano se pondría muy triste si muriese un actor. Ah. música. Mesa. . ¿Por qué anda Vesta tras estos hombres? ¿Tal vez una prostituta matando a sus clientes? Tengo que deshacerme de ese león antes de confirmar mis sospechas, pero creo que esta es la segunda víctima. ¡Sí! ¡El elizio! Metrobius, la segunda víctima de la asesina. No queda gran cosa de él. Otra nota. Para Metrobius ha bajado su último telón. Ya solo falta el putero que morirá en la zorrera. Esta Vesta tiene querencia por el dramatismo. La zorrera del putero tiene que ser el burdel de aquí. Mis sospechas eran correctas. Vesta es una prostituta, pero está buscando a su padre. Solo espero encontrarlo antes que ella. ¡Vaya! 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 ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Demasiado tarde! Otra nota. Este debe de ser el putero. Muere, padre. ¿Dejarás de clamar ahora, madre? Por los dioses. Esta besta está loca. Ya está, madre. Todo ha terminado. Y pronto estaré con padre y contigo. No puedo parar. Yo no pienso vivir sin ella. ¿Por qué los mataste? ¿Vale? ¡Aquí! 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 ¡Vaya! Esta no era una prostituta, sino el hijo olvidado de una. Espero que la Duat sea comprensiva. Debería volver con Sminteo. ¡Vaya! 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 ¿Encontraste al asesino? Sí. Era el hijo de una prostituta. Cuando su madre murió, le invadió un pesar terrible. Creía que Suka no iba a descansar hasta que encontrase a su padre. ¿Está muerto? Lo siento, ratón. Fue imposible razonar con él. Tengo sus cartas y la historia que cuenta es trágica. ¡Pobre chico! ¡Qué pena! ¿Qué vas a hacer? ¿No te andan buscando los romanos? Tengo un plan. Una nueva vida en Apolonia, donde el mar está tan cerca que se puede saborear. Allí me encontrarás, señor Bayek. Buena suerte, ratón.